¿Sabías que el consumo regular de brócoli puede disminuir las probabilidades de enfermedades cardiovasculares y la aparición de tumores en perros? Realmente es asombroso, pero eso no es todo. Este vegetal también mejora la digestión gracias a la fibra y minerales que posee. En las cantidades adecuadas, el brócoli puede prevenir y tratar el estreñimiento en nuestros amigos peludos. Además, el brócoli es un aliado en la lucha contra la anemia. El folato y el hierro presentes en este vegetal pueden ayudar a combatir y prevenir esta condición, siempre siguiendo las pautas establecidas por un veterinario.